muy buenas a todos aquí maverick valero y bienvenidos una vez más al canal bienvenidos a deliver a smarts y bueno no nos vamos a entretener más porque aquí a la señora se le está bueno tampoco acabando el oxígeno no vamos a dramatizar no vale este para saltar vamos allá ahí estamos tenemos que escalar por esta zona no hemos caído una poquita de veces así que vamos a hacerlo con calma si no aseguramos bien una de las piquetas nos vamos pagado y no por nada pero está alto así que vamos con precaución algo de precaución venga vamos que tú puedes seguimos la escalada joder los que no me fío ahí ahí me fío más venga dale bien venga perfecto ya hemos salvado esta zona peligrosa vale así que vamos a avanzar hostia 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 no 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 hostia menos mal vale tío vale mira el ascensor para donde se ha apagado bomba papá te acabamos de joder el ascensor no es por nada madre mía la hostia que se habría pegado aquí la señora de haber ido subida en ese ascensor bueno venga dale caña está claro que en esa zona intermedia no se puede poner la piqueta no lo voy a intentar ahora no hay lo veis muy bien muy bien muy bien no como nos hacen currarnos oh yeah a ver que tenía yo la X ahí presionada con tensión ¿no? y no hacía falta me ha dado hasta miedo ¿eh? soltarla estamos con los L... ¿cómo se llaman? LT y RT LT y RT venga vamos que ya lo tienes ahí está ¿no? venga perfecto vamos que nos vamos por aquí no habrá nada no bueno eh... linterna podríamos tener bueno de esos textos que vamos encontrando ¿eh? ojo ojo eso no hay que seguir subiendo ¿no? sin que nos meta una hostia una de esas palas vale por favor agáchese usted muy bien vale no 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 por ahí no se subía ¿eh? bueno vamos a observar un poco más igual aquí hay un paso tan fácil ¿no? o por aquí es por donde hemos venido yo diría que sí 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 hemos dado una vuelta así rápida ¿eh? bueno eh... nos tenemos que subir vamos a probar si por perder no se pierde nada pues sí nos tenemos que subir bien 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 vale no ha sido tan difícil ¿no? yo me creía que sí pero no ha sido tan difícil venga vamos a ver por aquí hay algo por aquí no parece por allá tampoco vale vamos 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 por la madre que te trajo vale vale hemos superado ya la zona en la que nos golpearía ese ventilador hostia no vale vale veo hasta tres ¿no? vale vamos a superar sí hasta tres vale vale vamos a esperar a que pase esta pala venga muy bien ahí nos marcan la siguiente que yo creo que vamos a volver a esperar vamos a volver a esperar a que pase de nuevo para asegurar el tiro venga vamos que ya estás arriba perfecto esto podría ser una maravillosa miniatura ¿no? por lo tanto nos quitamos del medio venga y ahí estamos vamos para allá wow 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 el latigazo ha pasado ¿qué ha pasado? hostia ha habido un latigazo se ha puesto el procesador ahí pues casi al 100% la carga de la GPU ha caído cero ahí la el rover funciona bien vale como si lo hubiera dicho ¿no? pues vamos a verlo bien vale este está medio enterrado y tiene una rueda rota pero este en cambio Oxygen Insight vale parece ser que podemos entrar por la puerta trasera oh yeah ¿no? funciona 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 lo está rogando es un ruego en plan vamos que funcione por favor hay que le cuesta arrancar vamos 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 ha estado a punto ¿eh? ahora ahora está en marcha eso parece ha arrancado señores Katy a Sara y Ryan si recibís esto he encontrado un rover y esperaré a que pase la tormenta para acudir al arca espero veros allí vale Katy pues nada mal ¿no? tenemos un rover y lo apaga otra vez vale sí que se va a esperar a que pase la tormenta pero pero si luego no arranca ¿qué? Ayla ¿estás bien ahí? vale bueno parece ser que no nos subtitulan lo que dice el robotillo ese pobre Kyla está claro tristecita ¿no? y es que ha perdido a su hermana tío es que ha perdido a la hermana en la órbita de Marte justo cuando íbamos a hacer el descenso lo tenéis en el episodio ahora mismo ya desde dos episodios antes podéis verlo en el 7 sí episodio 7 Katy se oyen voces ¿qué pasa? Katy ah vale ahora resultará que que estamos durmiendo que estamos durmiendo ¿no? hostia como mezclan los recuerdos ¿eh? Katy 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 ven aquí Katy come here Claire mira he encontrado unas imágenes que me dan la razón anda recuerdo eso fue cuando le pregunté la tierra es sin duda el mejor planeta fíjate ¿ves cuántas plantas y animales hermosos? en ningún planeta hay nada igual hostia y tu lunar solo existe en la tierra a la luna va de visita y llamaba a este planeta y bien ¿cuál es tu preferido? yo le dije ¿en Marte? en Marte solo hay polvo y rocas Katy no es verdad también hay ¿qué? extraterrestres ¿qué Katy? esto va para largo siéntate que te hable de los extraterrestres mira nuestra hermanita ahí la tenéis qué lástima bueno no sabemos a dónde nos lleva esto Katy tienes que ver esta puesta de sol ¿no te parece hermosa? si si se pudiera tener el tiempo en un instante sin duda Katy ¿estás bien? no ¿por qué? ¿por qué? te echo de será un techo de menos bueno supongo que nos tenemos que seguir moviendo por la casa Isaac 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 el equipo el equipo no eres solo tú entiendo por qué quieres hacerlo tú en serio eso es solo que a veces me gustaría lo entiendo de verdad mamá era muy fuerte pero cada vez que papá se iba le rompía el corazón lo siento pero todo depende de esto tengo que estar allí tiene que hacerse bien lo sé estoy muy orgullosa de ti papá se vuelve a ir sí y esta vez bastante tiempo no sé qué proyecto importante como la antena ah oye volverá siempre vuelve no te preocupes bueno estamos viendo recuerdos de la familia te llevas a osito lunar a bucear no quiero ir a bucear Claire quiero vamos esto me recuerda al principio de todo ¿no? venga lentorra tírate no no vuelvas a irte además aquí no hay agua tí Liz ¿dónde estás? Liz ¿me oyes? tengo a Kathy está bien Liz no eso no quiero irme hostia la casa está destruida ¿no? 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 no se no se para dónde tenemos que ir quizá quizá por aquí vamos a intentar dar la vuelta no parece que no hay no parece que por aquí por aquí no hay por aquí parece que tampoco podemos avanzar vale aquí ¿de verdad que tengo que irme? pues vete de una vez pues vete de una vez toma tienes que ir a certificarlo después dárselo al juez y listo vale es solo una custodia temporal volveré claro yo tampoco quiero irme pues no te vayas es necesario el periodo está casi finalizado ¿entiendes? después de eso no volveremos a separarnos lo prometo ¿de verdad que intento hacerlo mejor para vosotras? por eso te vas todo el rato por eso nos dejas solas ya no eres una niña Claire ni tú padre pero yo sí me he convertido en madre temporalmente es mi deber volveré a por vosotras tienes que confiar en mí es por vuestro futuro bueno la verdad tienes que coger el vuelo si quieres llegar a Fasenkov a tiempo la verdad es que en vista de cómo está el planeta ¿no? el planeta Tierra nos vemos pronto si está Lunar ¿de acuerdo? supongo que sí que era muy necesario ¿no? que el padre se marchase el fin del planeta está ahí ¿te quedarás conmigo? no quiero perderte no te preocupes hija no te dejaré nunca te lo prometo iniciando un despliegue de cápsula 2 en 3 2 1 uy eso era la pesadilla de cuando falleció la hermana bueno pues no ha estado soñando como decía el planeta Tierra va quedando desolado y la única opción que tiene el ser humano para sobrevivir es utilizar esas arcas en las que el padre ha estado trabajando y bien sea Marte o algún otro lugar ¿no? pero formar una colonia en otro sitio y sobrevivir bueno parece que ha mainado la tormenta ahora sí que el rover arranca ¿verdad? oh yeah ¿podremos conducirlo o todo será cinemática? oh allí se ve se veía un cohete ¿no? una nave bueno vamos a ver parece que va a ser cinemática no os hagáis ilusiones Katy llega al arca hábitats y explora la monolítica nave ah pues sí sí que nos dejan ojo que no nos no nos queremos estampar ahí volvemos a tener alguna caída de frames Katy Claire ¿me recibes? ¿me recibís? sí menos mal te oigo Kat me alegra volver a oír tu voz Katy Claire sí lo sé ¿qué es esto? vale la X es salir no sé qué decir no déjalo por favor yo no vamos a por esas arcas y continuemos la misión por favor acabamos de llegar al gran monolito ¿tú dónde estás? he recuperado un rover ahora me dirijo al arca vale enseguida nos vemos y Kat si necesitas hablar aquí estoy no yo ahora nos vemos hay un ascensor operativo debajo que te llevará justo donde estamos te esperamos para seguir avanzando ve con cuidado venga de acuerdo vamos a escanear esto cápsula de escape de Sarah y Ryan está para el desguace menos mal que salieron indemnes si no me habría quedado pues hecha polvo ¿no? entiendo venga volvemos al rover o sea que yo me lo temía ¿no? pero claro estaba esto tan destrozaico que me hubiera me costaba creer ¿no? que que fuera con lo que han llegado ellos a aterrizar o sea estaba claramente peor que la nuestra ¿no? hostia hostia a ver si vamos a romper una rueda ahora oito vale es que hay hostia mira que guapo ese cohete eso es el arca bueno ahora lo vamos a ver ¿no? no nos precipitemos está claro que es hacia donde vamos espera 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 dejadme porque esto yo creo que también se merece una buena miniatura ¿no? vamos a ver ahí la tenemos venga va déjate el rollo maverick tanta miniatura compadre bueno pues aquí hemos llegado se ven igloos yo me lo quiero meter me quiero meter con el rover ahí dentro del mismo venga pues salimos hasta como aquello que se dice ¿no? de este va en moto hasta cagar pues con el rover hasta el baño ¿no? vamos sin motores me da a mí bueno como estamos de oxígeno pues lo tenemos todo porque acabamos de salir del rover así que esto no es un problema bueno Elon ve tomando nota ¿no? porque pero es el que dices que nos vas a llevar a Marte Elon Musk fíjate con cuatro motores solo ¿no? y tu nave tiene muchos más ¿eh? de Raptors no sé si 19 15 19 son muchos muchos motores venga oye pues ha estado bien ¿no? escuchar la voz de nuestros amiguetes saber que por fin pues hemos llegado ¿no? vamos a reencontrar esto nos deja sin duda nos deja tranquilos mira aquí podemos hacer un escáner también Robert Ares también los teníamos en la luna antes de enfermar papá me llevaba de paseo por la colonia lunar pero por desgracia parece que estos rovers no tienen reparación posible vale bueno ahí tenemos una puerta aquí tenemos otra puerta no por nada vamos a entrar en esta primero ah pues no parecía que se iba a abrir pero no venga esto significa cámara de despresurización que salimos en la instalación que acabo de cruzar también había oxígeno ¿cómo es posible? ni idea ¿dónde está Sara? está descansando un poco más adelante hay una puerta que debes conectar a una toma de stream para seguir avanzando sé que quizá no quieres hablar de ello pero Claire era una de las mejores personas que he conocido sé lo mucho que Sara la quería y no puedo ni lo siento mucho sigamos adelante oh my god el Michael Jackson que acaba de hacerlo no sé si lo habéis visto no veas tú ¿cómo te va a ti esto del Michael Jackson colega? venga esto no se va a abrir ¿verdad? no vale volvemos a despresurizar aquí el amigo sin casco hola tenemos que abrir esta puerta ¿estás bien? tuvimos un aterrizaje complicado se le abrió la vieja herida estoy bien claro que no repito que estoy bien tenemos que buscar medicinas ¿puedes conectar el receptor? voy venga vamos a ver hay que agacharse para pasar por aquí tenemos que cortar aquí vale venga vale bueno a ver esto tiene pinta como de ser un difusor ¿no? vale está claro que tenemos dos vale un repartidor con él puedo distribuir un MPT en dos y reducir la salida podría ser útil vale reducir la salida vale vamos a ver así que tal vale eso no va a hacer que la puerta se abra vale vamos a ver esto ah que tenemos otra aquí vale vale eh venga Aila hola me dejan ustedes pasar muchas gracias recoger vale por la puerta no se puede salir no no puedo salir no no puedo salir colocar vale vamos a ver no lo veo claro esto yo no lo veo claro eh vamos a ver es posible que tenemos que empezar por aquí vale vale venga ahora sí ahora sí no seguramente con esto pasaremos por por abajo ¿no? eso es bueno a ver déjalo de momento ¿no? en cualquier otro sitio venga listo vale creo que ya tenemos el puzzle pues prácticamente resuelto ¿no? ah vale 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 bueno está claro lsrs vale venga uno aquí ¿sera así? ¿sera así? veo como si aquí le faltase ¿no? todavía energía entonces igual igual es al revés ¿no? igual es al revés no, no, no a ver hostia que no veo tío ¿ahora sí? ahora sí ¿no? parece venga fenomenal lo hemos conseguido bien hecho Katy vale que aquí la amiga está herida vale amiguetes pues aquí lo vamos a dejar así que espero que os haya gustado que hayáis disfrutado tanto como yo de estos puzzles por fin hemos encontrado a nuestros amiguetes bueno vamos a ir subiendo ¿no? pasa que lo mismo ahora subimos y se lían aquí en una conversación ¿veis? ya lo sabía yo esto ya lo sabía yo esto ¿no? ahora nos toca cinemática bueno pues vamos a verla qué carito que tiene la pobrecita ¿eh? vamos a ver qué es lo que qué es lo que está mirando esta gente ¿eso es el sol? me pregunto me pregunto bueno está bien ¿no? esto parece ya una sala de donde vivían ¿no? eso parece células de energía brazos robóticos ¿habíais visto algo así? yo diría que no es increíble lo es ¿qué? ¿qué es eso? en fin sea lo que sea es lo bastante importante como para denominarlo sencillamente el motor y parece que lo han empezado en medio del puente emplazado perdón parece activo ¿crees que hay gente ahí? solo hay una forma de averiguarlo bueno pues supongo que sí ¿no? habrá que ir a ver el ascensor no funciona Ryan ¿hay alguna toma de stream en ese mapa a la que podamos conectar la alimentación de emergencia? sí buenas noticias bueno también tengo malas noticias parece que la única toma está en el último piso pues parece que vamos a tener que escalar hay una escalera que sube hasta allí pero Sara ¿crees que podrás? creo que eso es un sí bueno pues supongo que se refería a esperar ¿no? o sobrevivir ¿podrás sobrevivir hasta ese momento? ah o podrás subir la escalera ¿no? estando herida claro madre mía qué paciencia chiquilla ay 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 tienes que descansar y ella no tengo que terminar el mapa indica un pabellón médico más arriba iremos a buscarte unos analgésicos y luego pondremos en marcha ese ascensor ¿de acuerdo? Kat ¿qué aspecto tiene ese piso? abandonado creo que no deberíamos separarnos no es una buena idea no tenemos elección ¿de acuerdo? volveré lo antes posible ¿vale? ¿vale? ¿imzade? ¿vale? vale ahí se queda ahí se queda la herida descansando y total tampoco faltaba tanto ¿no? no es un presagio muy tranquilizador no pabellón médico bueno por lo menos parece que han llegado a donde querían aunque se ha visto la escalera impedida ¿no? ¿te parece bien que nos separemos? con suerte avanzaremos más rápido sí claro bien buscamos pregabalina capapentina o amitriplina o cualquier cosa que ponga anticonvulsivo o analgésico narcótico si encuentro algo tendrás que repetirme la lista vale señores por ahora sí sin más dilación lo dejamos suscribiros dejadnos un buen like y compartid el vídeo que ya sabéis que todo se ha ayudado mucho al canal a la serie y a los vídeos y como siempre os digo mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras chao amigos hasta la próxima